Cuidado con las modificaciones que le haces a tu vehículo si no quieres llevarte un susto de cientos de euros. El mantenimiento del automóvil es importante, así como las modificaciones en elementos que componen el vehículo, puesto que pueden costarte una multa o un resultado negativo en la ITV, así como problemas con el seguro en caso de accidente. Las causas que pueden motivar el resultado negativo en la ITV normalmente son fallos del vehículo o consecuencias de un mal mantenimiento. No son, sin embargo, los únicos motivos. Las modificaciones que se hacen, ya sea en un coche, moto, furgón o cualquier vehículo que no estén homologadas, no solo evitarán que consigas la pegatina, sino también pueden transformarse en multas de hasta 500 euros y la prohibición de circular. A la hora de cambiar algunos elementos, el primer paso es recopilar toda la información posible para saber si son modificaciones que necesitan un proceso de homologación o si no es necesario. Se recomienda dirigirse a empresas de ingeniería como Inaga, que está especializada en legalizaciones y homologación de vehículos. Se considera reforma de importancia todos aquellos procesos en los que se cambian o incorporan elementos que pueden cambiar las características originales, modificar las dimensiones, suponer un riesgo, cambiar los datos que aparecen en la tarjeta de la ITV o afectar a la identificación del vehículo a la unidad motriz, transmisión, ejes, suspensión, dirección, frenos, carrocería, dispositivos de alumbrado y señalización. En estos supuestos entra, por ejemplo, la instalación de bolas o enganches de remolque, cambio de suspensión por otra que no esté homologada para ese modelo, modificar el sistema de escape o la centralita del motor para aumentar la potencia. En todos estos casos será obligatorio legalizar el cambio.